Marruecos Desde dunas de arena, esculpidas por el viento hasta montañas nevadas, pasando por una sofisticada arquitectura y de durante socos, Marruecos es un péndulo que oscila entre la bulliciosa actividad y la quietud del desierto. Ya sea por carretera o no, en extenuantes excursiones por las cumbres o a lomas de un camello, al viajero atrevido le esperan aventuras y percances. Ocho semanas, 10 mil kilómetros y un sinfín de sonidos, vistas y olores, este es el Gran Viaje Marroquí. Nuestro viaje por Marruecos comenzó desembarcando del ferry en el gran puerto de Tangier Med. Rápidamente dejamos atrás el puerto y atravesamos el ondulado extremo norte del país hasta llegar a Chefahuen. Chehuen, como la llaman los lugareños, es muy conocida por el color azul de sus edificios. Hay varias teorías que explican por qué la ciudad se pintó inicialmente azul. Desde el efecto relajante del color hasta su representación del cielo. Otros dicen simplemente que se hizo para traer visitantes. Una estrategia que sin duda funcionó. La mayor parte de la medina solo puede recorrerse a pie, ya que las empinadas callejuelas son demasiado estrechas para los vehículos. Esto ayuda enormemente a crear una atmósfera de calma. Después de disfrutar de esta perla azul de Marruecos, nos dirigimos al cercano Parque Nacional de Talasemtani. Para nuestra sorpresa, nos encontramos ante enormes paredes rocosas. Su color rojizo contrastaba con el verde de la vegetación. Originalmente, el parque se creó para proteger los últimos abetos de Marruecos. Sin embargo, hoy en día se conoce sobre todo por sus rutas de senderismo. Varias de ellas conducen a lo largo de arroyos a esmeralda de montaña. Por desgracia, su belleza natural se ve a menudo empañada por la contaminación humana. Nuestro destino era nada menos que el Puente de Dios, un gran arco de roca que atraviesa el profundo desfiladero. Rodeados del olor de innumerables restaurantes ribereños, decidimos probar algunos platos típicos marroquíes para almorzar. Aunque el río ya había sido impresionante antes, las vistas mejoraron aún más a medida que continuamos hacia la costa. Poco después, llegamos a la orilla del Mediterráneo que abrazaríamos durante los dos días siguientes. Por supuesto, nos destruimos con regularidad para contemplar el paisaje. Maravillados por la sinuosa carretera costera, los numerosos pueblos pesqueros, y las interesantes formas del litoral. Como tantas otras veces, encontramos una de nuestras vistas favoritas siguiendo un pequeño sendero todoterreno. Enmarcado por picos nevados y elevándose sobre un pequeño pueblo, este antiguo fuerte solía proteger los asentamientos cercanos. Cinco kilómetros después, el sendero terminaba y de repente nos asomamos a España. Ahora bien, la península ibérica está, por supuesto, a más de 100 kilómetros, pero esta pequeña península pertenece oficialmente a la nación europea. Originalmente una isla, una enorme tormenta arrastró grandes cantidades de arena hacia el Antiguo Esterecho, creando la frontera terrestre más corta entre dos países de la Tierra. Siguiendo hacia el este, hacia la frontera argelina, pasamos por unas tierras muy erosionadas antes de llegar a una carretera costera en ruinas. Finalmente, llegamos al Cabo de las Tres Orcas, donde un viejo faro marca el extremo norte. Durante todo el día, las nubes oscuras ya habían sido un indicio, pero poco después de abandonar el cabo, la lluvia por fin se abrió paso. Por suerte, el sol volvió a la mañana siguiente. Paseando por una gran playa de arena, disfrutamos del estranduoso sonido de las olas. A unos cuantos metros, la desembocadura del río Moulouya ofrece una excelente oportunidad para observar la fauna local. Entre las numerosas aves, los flamencos de largas patas eran los más llamativos. Tras haber explorado toda la costa mediterránea de Marruecos, era hora de adentrarnos en el desierto. Con cada kilómetro hacia el sur, las grandes nubes se retiraban más y pronto. Nos maravillábamos con las primeras pequeñas dunas de arena a lo largo de la carretera. Para sumergirnos a fondo en las olas del desierto, dejamos atrás la autopista. Rumbo a las tierras salvajes del este de Marruecos. A los pocos minutos de viaje, pasamos junto a los edificios abandonados de una antigua estación de tren. Un primer indicio de los implacables paisajes que íbamos a encontrar. Mientras tanto, el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el paisaje de un maravilloso color rojo. Minutos antes de la puesta del sol, nos detuvimos junto a la pista para montar el campamento, listos para nuestra primera noche en el desierto. Tras una noche fría con temperaturas de hasta menos 4 grados Celsius, el día siguiente nos trajo cielos nublados y senderos arenosos. No obstante, el paisaje era fascinante, ya que seguía cambiando en rápida sucesión. Ese cambio también es evidente a gran escala, ya que el paisaje está en constante cambio. El viento y el clima modelan la Tierra sin descanso, creando elaboradas obras de arte natural en el proceso. Las ondulaciones de las dunas son eternas y efímeras a la vez, una yuctaposición realmente intrigante. Siguiendo por esta remota parte del país, no vimos otro coche en dos días. En su lugar, nos maravillamos ante paisajes poco visitados y en su mayoría vírgenes para el ser humano. Además, la pista todoterreno era muy divertida de conducir, lo que la convirtió en una de nuestras partes favoritas de todo el viaje. Más de 100 kilómetros de soledad desértica recorridos a una velocidad pausada, nos brindaron un sinfín de maravillas naturales. En un momento estábamos rodeados de arbustos bajos en un suelo arenoso, mientras que al siguiente atravesamos la aparente desolación de un desierto de piedra. Este tipo de paisajes que infunden una sensación de sencillez natural son precisamente lo que anhelamos cuando viajamos. Cuanto más avanzábamos hacia el sudeste, más nos acercábamos a una cadena de montañas, muchas de ellas coronadas por una fina capa de nieve. De nuevo en una carretera asfaltada, los kilómetros empezaron a volar, ayudándonos a avanzar a buen ritmo hacia el asentamiento más oriental de Marruecos. Rodeado por Argelia por tres lados, el pequeño asentamiento de Iche es literalmente un oasis en el desierto. Los habitantes locales cultivan palmeras datileras y practican la agricultura en pequeños campos de regadío. Aparte de una única carretera asfaltada que entra y sale de la ciudad, todas las demás vías de los alrededores son de grava, muchas de ellas muy onduladas. Normalmente este sería el lugar perfecto para poner el dron en el aire y conseguir una buena toma de aire del vehículo moviéndose a través del paisaje. Pero como Marruecos prohíbe totalmente la importación de drones y todas mis peticiones de permiso fueron debidamente ignoradas, ahora tenemos que usar los pies para conseguir una perspectiva similar a vista de pájaro. Mientras seguimos hacia el sur, atravesamos un paisaje árido caracterizado por picos escarpados, cauces secos y una flora peculiar. Conocidos científicamente como anabasis, estos subarbustos enanos también reciben el nombre de coliflor del desierto. Aunque en nuestra opinión, el brócoli del desierto sería mucho más apropiado. Formando densos cojines semiesféricos con numerosas hojas pequeñas y coreáceas, estas extrañas plantas sobreviven tanto a los periodos hipersecos como a las penuras de los fríos inviernos. Al acercarnos a la oasis de Fikit, primero tuvimos que pasar uno de los controles policiales habituales. Al igual que Ish, Fikit está rodeada por Argelia por tres lados. Formado por siete aldeas, el oasis es conocido por su gran palmeral, que cuenta con casi doscientas mil palmeras datileras. Durante siglos un sofisticado sistema de regadío ha permitido a la población local sobrevivir en este entorno inhóspito. El principal cultivo del oasis es por supuesto el dátil que exporta por millones. Estas frutas deliciosamente dulces son ricas en minerales saludables a la vez que nutritivas. Estas frutas deliciosamente dulces son ricas en minerales saludables a la vez que nutritivas, lo que les ha valido el sobrenombre de Pan del Desierto. De vuelta al interior nos dirigimos directamente hacia una tormenta con remolinos de polvo que azotaban el desierto. Y entonces ocurrió algo casi increíble. Empezó a nevar. Grandes copos blancos cayeron del cielo. Cada minuto que permanecíamos fuera para contemplar este increíble espectáculo la nevada se intensificaba. Pronto un fino manto de nieve empezó a cubrir las rocas rojas transformando el paisaje por completo. el día siguiente empezó igual de impresionante aunque con sol en lugar de nieve. conduciendo por este paisaje la importancia existencial del agua se hace evidente. Como fuente literal de vida su presencia o ausencia determina dónde pueden sobrevivir y prosperar los seres humanos y los animales. Mientras que la mayor parte de la campiña parece completamente estéril los cauces de los ríos aunque aparentemente secos dan lugar a una abundante vegetación. Ya asombrados por el paisaje nos quedamos con la boca abierta cuando entramos en un desfiladero especialmente imponente. Con las escarpadas paredes elevándose por encima esta era una de las carreteras más espectaculares de Marruecos. Tras cada curva se abría un nuevo panorama a cada cual más impresionante. Pero incluso al dejar atrás el desfiladero las vistas no se detuvieron ya que la siguiente meseta montañosa era igualmente impresionante. Un medio de transporte habitual en estas zonas remotas son los burros y las mulas que a menudo se ven transportando grandes cargas. Dicho eso sí se utilizan vehículos se cargan igualmente. dejando las montañas por el momento condujimos hacia el sureste adentrándonos de nuevo en el desierto. Todo el paisaje que nos rodea está plagado de lo que parecen gigantescas moles. Sin embargo estos montículos de tierra no son exactamente de origen natural son los restos en la superficie de un elaborado sistema de riego. de hecho cada uno de estos montículos es el resultado de la excavación de un pozo para crear un sistema de riego subterráneo que abasteciera a los ovacios cercanos con un flujo constante de agua. Construidos hace unos 300 años los llamados Ketara se levantaban siempre en terrenos ligeramente inclinados. En lugar de gastar muchos recursos en extraer laboriosamente agua de un pozo de este modo el agua subterránea aprovechada tomó el camino de menor resistencia fluyendo directamente hacia el oasis. Poco después empezamos a acercarnos a una montaña en forma de herradura que antaño fue una fortaleza. Un sendero de grava conduce hasta la cima de la colina desde donde se abre una vista maravillosa. Es un lugar perfecto para contemplar la inmensidad del desierto circundante desde una posición elevada. con el día tocando su fin seguimos conduciendo hacia el este hacia acercarnos a las grandes dunas de Erchebe. A la mañana siguiente nos levantamos en la oscuridad para ver el amanecer sobre las dunas. Para ello cambiamos nuestro 4x4 por lo que nuestro guía llamó en broma un 8x8. Perfectamente adaptados a este entorno desértico los camellos árabes tienen patas muy anchas que les permiten caminar fácilmente sobre la arena. Bajo innumerables capas de ropa debido a las gélidas temperaturas nos balanceamos de un lado a otro mientras nos llevaban cuesta arriba. al cabo de una hora aproximadamente dimos un merecido descanso a los camellos y continuamos a pie. Y no podíamos llegar en mejor momento. En unos instantes el sol se elevó por encima de la cresta de las dunas arrojando una cálida luz sobre nosotros e iluminando el paisaje. media hora más tarde volvimos con nuestros camellos que mientras tanto se habían entretenido rumiando. Aunque los camellos no son verdaderamente rumiantes también han desarrollado un estómago con cámaras que les permite fermentar sus alimentos vegetales para extraer el máximo de nutrientes. Una vez que todos estuvieron listos nuestros camellos se levantaron con toda la elegancia que pudieron reunir. las dunas aún no habían visto de qué estábamos hechos. El RGV se extiende más de 20 kilómetros de norte a sur ofrece numerosas posibilidades de exploración. Innumerables senderos de arena rodean este mar de dunas y los todoterrenos experimentados pueden incluso intentar cruzarlo directamente. Por la tarde buscamos un lugar adecuado para dormir. Satisfechos con nuestro hallazgo emprendimos la subida. Nuestro campamento estaba enclavado entre las dunas sumergiéndonos de lleno en el océano arenoso del Erg. Hechizado por el paisaje una duna en particular llamó mi atención. Su cresta curvada era demasiado tentadora para resistirse y pronto me había traído hacia ella. Al principio la arena era bastante compacta lo que me permitió avanzar bastante pero todo estaba a punto de cambiar cuanto más subía más cedía la arena lo que pasa con estas dunas de arena es que son muy bonitas de ver sobre todo desde lejos pero subir a su cima es absolutamente arduo por no decir otra cosa pero ahora solo hay fuerza de voluntad entre la cima y yo whoa te son muy anchas los 50 metros de altura son sencillamente majestuosas Fue muy interesante ver como el tamaño de las dunas alterna entre lo bastante pequeño y lo absolutamente enorme Pero aún más intrigante fue observar el crecimiento de las sombras El complemento perfecto a este juego de contraste de luz y oscuridad eran las ondulaciones de arena siempre cambiantes En poco tiempo las puestas del sol se acercaban y las dunas volvían a estar bañadas por una suave luz ¡Gracias! A la mañana siguiente completamos la circunnevegación del Erk Chibi pasando por muchos campamentos turísticos Poco después nos embarcamos en una de las rutas desérticas más conocidas de Marruecos Las grandes salinas eran especialmente divertidas Su superficie lisa era la agradable contrapartida a un cambio lleno de bachas De hecho, la mayor parte del tiempo la pista era áspera, sobre todo al pasar por segmentos de desierto de piedra Tomando un desvío del sendero principal nos dirigimos a una ciudad perdida en medio del desierto A lo alto de una gran roca se dice que el asentamiento fue un refugio de independentistas durante la ocupación francesa Aparte de eso, no se sabe mucho sobre la antigua aldea, lo que hace que sea aún más emocionante explorarla Independientemente de su historia, el paisaje que rodeaba el asentamiento era precioso Continuando por la inmensidad del desierto de piedra, abrazamos plenamente la soledad remota del paisaje Mientras que apenas nos cruzamos con otro humano, los camellos árabes eran frecuentes También conocidos como dromedarios o camellos de una sola joroba Estas robustas veces son conocidas por su extrema tenacidad y perseverancia Sin domesticarlos, el hombre habría sido incapaz de conquistar el desierto Varias adaptaciones permiten a estos animales prosperar en un entorno en el que otros sucumben a la sed y el hambre Aparte de sus pobladas cejas con pestañas extralargas para protegerse de la arena Y de su capacidad para no beber agua durante dos semanas Lo que realmente les distingue es la estructura de su boca Sus duros y flexibles labios se mueven independientemente unos de otros Lo que les permite alimentarse de arbustos espinosos Sus dientes trituran la comida contra su duro paladar Mientras que el interior de su boca tiene estructuras en forma de cono llamadas papilas Estas se mueven todas las espinas verticalmente por sus gargantas sin pincharlas en el proceso Aunque las crías mordisquean de vez en cuando algo de hierba Suelen preferir la leche materna Tras una gestación de 15 meses Las camellas paren una sola cría En cuestión de horas, la cría es capaz de caminar Permaneciendo cerca de su madre durante los siguientes uno o dos años Volviéndose al sendero principal Pasamos por mucha vegetación arbustiva en una pista agradablemente arenosa Poco después, la gran Lackmider apareció frente a nosotros Este enorme salar solo puede atravesarse en condiciones secas Por suerte, no había ni una sola nube a la vista Hasta este punto, el sendero siempre nos había dado cierto interés visual Sin embargo, la siguiente parte se caracterizó por una monotonía total Como si nos hechizara, la profunda nada del paisaje Despejó nuestras mentes de todo pensamiento Solo el incesante traqueteo del coche acabó por romper nuestro trance hipnótico En algún momento, el paisaje empezó a cambiar de nuevo Con colinas y árboles Como el sendero discurra a pocos kilómetros de la frontera argelina Los viajeros tienen que pasar varios controles militares por el camino Tras un largo día de conducción Necesitábamos conquistar un puerto de montaña más antes de poder acampar Con cada metro que subíamos La vista empezaba a mejorar a medida que un gran valle se abría ante nosotros Nuestro campamento nos ofreció unas vistas impresionantes Aunque a costa de una noche muy ventosa Tras atravesar otro tramo rocoso a la mañana siguiente Pronto nos encontrábamos en un paisaje que en cierto modo Nos recordaba al sur de Namibia Sin embargo, no nos quedamos mucho tiempo Y continuamos hasta llegar a Erg Yudi Este campo de dunas no es tan espectacular como algunos de los otros Ergs Pero es un patio de recreo ideal para todos aquellos que arenen sus neumáticos por primera vez Pero incluso sin un todoterreno La visita a la zona es tiempo bien invertido En un día mentoso Los viajeros pueden ser testigos del empeño de la naturaleza por alterar el paisaje En pura artesanía natural El viento recoge sin esfuerzo las partículas de arena Y las transporta a lugares lejanos Buscando un camino que nos adentrara aún más en el desierto Dejamos atrás Erg Le Wudi Y seguimos senderos poco transitados hacia el Ergsager Elevándose muy por encima de todas las demás La mayor duna de Ergsager es conocida como la duna del León Su cresta es un punto ideal para obtener una perspectiva de los extraordinarios alrededores A pesar de lo inhóspito del paisaje La vida siempre encuentra un camino Incluso en las dunas más altas Arraigan unas hierbas súper resistentes Aunque en este caso Los años de sequía han dejado su huella Mucho más vivos son los inquietos escarabajos oscuros Que pueden encontrarse por los alrededores Como unívoros generalistas Buscan desde material vegetal en descomposición Hasta pequeños insectos Sin embargo, de vez en cuando Necesitan ser guiados para evitar que un coche les aplaste Una vez que nos ocupamos del escarabajo Abordamos nuestra duna más empinada hasta la fecha Durante todo el día Nuestro camino nos condujo a través de un maravilloso y remoto páramo En el que la arena lo envolvía todo Esta ruta que ofrece tanto varela natural como diversión al volante Es una de nuestras aventuras todoterreno favoritas Mientras que un 4x4 es quizás la forma más rápida de explorar el paisaje Los que prefieren viajar más despacio también pueden caminar con camellos Al hacerlo comprenderá mejor las dificultades a las que se enfrentaron las generaciones anteriores Al vivir en un entorno tan implacable como el desierto Si por el contrario viaja en coche Asegúrese de que tenga potencia suficiente Ya que los tramos de polvo de toro que se producen con regularidad Requieren toda la fuerza que pueda reunir Las ruederas ocultas son muy profundas Y definitivamente no es un lugar en el que quieres quedarte atascado En el lado positivo Conducir a través del polvo Es épico Conducir a través del polvo Pronto empezamos a dirigirnos hacia el Air Chicago El mayor campo de dunas de Marruecos Comparado con el Air Chevy Air Chicago es mucho más prístino al estar alejado de todo Esto se aplica especialmente al extremo sur Donde solo algún que otro todoterreno o grupo guiado encuentra el camino Por eso el inmenso mar de arena Es un escape perfecto de las complejidades de la vida moderna El tiempo parece detenerse en este viaje de otro mundo Buscábamos un campamento aislado Y nos adentramos en las dunas De todos nuestros campamentos en Marruecos Este fue con diferencia el más tranquilo Tras recoger un poco de leña Encendimos un fuego que creó un ambiente más tranquilo Disfrutando de la presencia del otro Ana se sintió desbordada por las emociones Y como resultado incluso derramó algunas lágrimas de felicidad Abrazando el flanco sur del Air Al día siguiente seguimos conduciendo por innumerables dunas Finalmente la arena dio paso a un enorme salar Que cruzamos en línea bastante recta Embarcados en un pequeño sendero lateral Pronto tropezamos con una manaja de burros Este grupo en concreto está formado por más de 15 individuos Que se alimentaron tranquilamente junto al camino En la naturaleza Los burros pasan mucho tiempo al día buscando hierba Y arbustos Distinto de los camellos Dependen del agua Sobre todo en invierno Cuando la mayor parte de su comida es seca Al ver un pozo en las inmediaciones Nos pusimos manos a la obra Para dar de beber a estos animales En nuestra opinión Los burros estaban bastante satisfechos con esa decisión No muy lejos Descubrimos una serie de impresionantes formaciones rocosas A lo largo del sendero A lo largo de milenios El suelo se erosionó lentamente Dejando tras de sí Solo la roca más dura En esta zona se pueden encontrar Varias formas interesantes Como una esbelta aguja A primera hora de la mañana siguiente El paisaje era especialmente hermoso Al principio El paisaje estaba teñido de un tono rojizo Pero a medida que salía el sol El color empezó a cambiar de naranja Y finalmente a dorado Con la serenata de una bandada De pincones trompeteros Marcó el maravilloso final de nuestra aventura De una semana por el desierto En los últimos siete días Hemos recorrido más de 500 kilómetros Por remoto de senderos todo terreno Ahora que estamos a punto de llegar A carreteras asfaltadas de nuevo Por supuesto tenemos que reajustar La presión de los neumáticos Pero hay una cosa más Que tenemos que comprobar Y es que el filtro del aire Ya puede haber acumulado un poco de polo Durante los últimos días Y así fue Después de explorar gran parte del este de Marruecos Llegó el momento de adentrarnos en el interior Tras un breve paso por la autopista Maravillados por un enorme macizo montañoso Nos dirigimos por un camino de grava Que pasa justo por debajo de una pared rocosa Tomando este atajo de montaña Que como todo buen atajo Tardó mucho más que la carretera principal Llegamos finalmente a nuestro vecino Los grabados rupestres de At-Wazit Los grabados que datan de hace unos 8000 años Ofercen una imagen tallada De la fauna local de la época Considerados una de las primeras expresiones artísticas Del hombre moderno Los petroglifos se utilizaban a menudo Para transmitir conocimientos de una generación a otra Aunque este yacimiento en concreto era más bien pequeño Resultó interesante echar un vistazo A la larga historia humana de Marruecos Un poco más al este Donde el desierto se encuentra con las montañas Muchos senderos salvajes ofrecen vistas impresionantes Pero a nosotros nos tocaba escalar Una mole rocosa aún más imponente Nos ceñimos a pequeñas carreteras secundarias Y ascendimos lentamente los altos puertos del Jviljaro Esta cordillera es de origen volcánico Lo que es fácil de imaginar al ver toda la roca oscura Totalmente bloqueada del océano Atlántico Por picos más altos al oeste La zona es muy seca No obstante La desolación de este duro paisaje Tiene un atractivo intrigante Sin embargo Aún más interesantes eran las formaciones rocosas Similares a las de Arizona Acampamos bajo uno de estos monumentos Y disfrutamos del sol de la tarde en el paisaje De repente El silencio del paisaje se vio interrumpido Por un coro de válidos En lo alto de las rocas Una pastora vigilaba a su rebaño En el Marruecos rural La ganadería es la columna vertebral de la economía Por remoto que sea un lugar Siempre hay cerca un pastor con sus animales Continuamos nuestro camino a través de un paisaje de rocas rojas Y hierbas verdes A lo lejos Divisamos las cumbres nevadas del Alto Atlas Mucho más pequeñas Pero igual de fascinantes Eran las ardillas de tierra de berbería Que vimos entre las rocas A poca distancia en coche La ciudad de Tsingir Se encuentra al pie del Alto Atlas La ciudad que es conocida por ser la puerta de entrada A un enorme cañón fluvial de piedra caliza Sin duda una vista impresionante En su punto más estrecho Nos sentimos un poco abrumados Al ver a tanta gente Dejando atrás el tramo más popular del desfiladero Fuimos subiendo poco a poco Disfrutando a solas del paisaje del cañón Para estirar las piernas después de días conduciendo Decidimos dar un pequeño paseo Aunque hacía mucho frío Desafiar a las bajas temperaturas Mereció la pena Bien escondido en un valle de montaña Este formidable arco de roca Era todo un espectáculo Mirando a nuestro alrededor Era obvio que habíamos ganado altitud Ya que una capa de nieve cubría los picos circundantes Disfrutando de las ventajas de una cartera recién asfaltada Avanzamos a buen ritmo Hasta que el asfalto se tuvo de repente La pista que siguió Es el último vestigio De lo que fue un camino muy peligroso Hacia el desfilador de Dades En nuestro caso La aventura se vio amplificada Por la repentina nevada Haceones Toda esta zona yacía en el fondo del mar Pero debido al desplazamiento de las placas tectónicas La cordillera del Atlas se levantó Al erosionar la roca sedimentaria durante miles de años El río Dades excavó un impresionante cañón En algunos lugares Las paredes del desfiladero Alcanzan hasta 500 metros de altura Un tercer desfiladero de la zona Se conoce como el Valle de las Rosas En comparación con los otros dos Es mucho menos visitado Aunque sigue ofreciendo unas vistas maravillosas Los pueblos tradicionales Bordean la orilla del río En un entorno verdaderamente idílico En los campos Se ven mujeres cortando hierba de caña Para hacer cestas y otras artesanías Tomando otro de nuestros notorios atajos Acabamos en una larga y estrecha pista de grava Bien, seamos honestos Esta no es exactamente la ruta que anticipé en Quesaría Este es un paso de montaña extremadamente empinado Con curvas muy estrechas Por supuesto, grava Piedras grandes y bajando bastante empinada en este lado Pero sí, lo estamos tomando suave ahora Y creo que podemos ver una cartera asfaltada en la distancia En el lado positivo El paisaje era absolutamente asombroso Lo mismo ocurrió en los pueblos citados más abajo en el valle Muchos de los edificios se construyen con la técnica tradicional de tierra apisonada Para ellos materiales naturales como arena, arcilla y paja se compactan en un encofrado Ópticamente los edificios resultantes se integran perfectamente en el paisaje Al día siguiente, se desplazó un frente de lluvias masivas que traería precipitaciones a la mayor parte del país Las precipitaciones fueron tan intensas que en poco tiempo Los causas de los ríos, antes secos, empezaron a hincharse hasta convertirse en furiosos torrentes No pasó mucho tiempo hasta que incluso la autopista quedó sumergida Lo que provocó el cierre de varias carreteras Con las fuertes inundaciones que se produjeron el primer día Y la previsión de 5 días más de lluvias Decidimos empujar hacia el sur todo lo que pudimos Nuestro objetivo era dejar atrás el centro de Marruecos Y conducir directamente hacia el Sahara Occidental Desde el punto de vista político, esta región es una zona en disputa Reclamada tanto por Marruecos como por la llamada República Árabe Saorí Democrática Mientras que en el pasado se libraron sangrientas batallas por esta extensión de desierto prácticamente vacía Hoy los turistas pueden visitar la costa sin impedimientos La única señal de este de conflictos y resolver son los numerosos puestos de control militar Tras pasar por la capital regional, el Aiun, donde vive el 40% de la población del Sahara Occidental Emprendimos un viaje de 800 kilómetros hacia la frontera mauritana Fuera de la ciudad nos abrazó rápidamente una nada desolada y barrida por la arena A pesar de su tamaño, superior al del Reino Unido, el Sahara Occidental está escasamente poblado Experimentar de primera mano la absoluta hostilidad del paisaje no nos sorprendió Naturalmente, siempre que se presentaba la oportunidad, nos deteníamos a contemplar el paisaje A lo largo de la gran parte de la costa, el océano Atlántico azota la tierra Esculpiendo en el proceso un impresionante borde acantilado En general, un viaje por cartera a través del Sahara Occidental es bastante monótono Ya que el paisaje no cambia en cientos de kilómetros A pesar de ello, la ciudad de Dajla es popular entre los turistas Ya que la cercana laguna ofrece unas condiciones perfectas para los amantes de los deportes de viento Faltando 300 kilómetros, seguimos hacia el sur por esta autopista del vacío Hasta llegar a la frontera con Mauritania Lo hemos conseguido Hemos llegado al extremo sur de Marruecos Porque justo aquí, desde el punto, podemos ver la frontera con Mauritania Y la carretera continúa hacia el oeste y el centro de África Pero esta es una aventura que guardaremos para otro día Para nosotros, este punto significa dar media vuelta para volver al norte Y explorar el resto de las maravillas de Marruecos Conduciendo en la dirección opuesta, el paisaje seguía siendo muy parecido Pero sentíamos satisfacción por haber llegado al otro extremo del país Escondido detrás de una pequeña de una arena, montamos el campamento tras otro largo día en la carretera Siguiendo siempre la costa hacia el norte, llegamos finalmente al Pesio de Asadama El transbordador conectaba Marruecos con las Islas Canares hasta que encayó en 2008 A pesar de las súplicas de Marruecos, la empresa española propietaria del buque no ha limpiado hasta ahora su desastre No muy lejos, el Parque Nacional de Quinefis alberga la mayor laguna costera del país El lugar es bien conocido como hábitat invernal de especies migratorias que acuden aquí por millares Otro tipo de rebaño, los campistas por tierra, también aprecian esta zona Y francamente, no podríamos imaginar un lugar mejor para relajarse Acampamos en lo alto del acantilado y contemplamos los movimientos perpetuos de la marea De hecho, nos gustó tanto este lugar que nos quedamos dos días enteros Despidiéndonos del Sahara Occidental, continuamos por la costa hasta llegar a Xar Tafnid El antiguo castillo se asienta en lo alto de una colina, dominando el paisaje circundante Totalmente protegida por almenas, esta fortaleza habría parecido mucho espacio para personas y bienes durante un conflicto armado A pesar de que muchos de sus muros se han derrumbado, pasear por las ruinas seguía siendo impresionante El cazar es también el punto de partida de un emocionante sendero todoterreno Para el que formamos equipos con Ina y Yorron de los Países Bajos No pasó mucho tiempo hasta que nos dirigimos a una sección de colina empinada A veces, la superficie de la pista estaba cubierta de rocas de tamaño decente Lo que nos obligaba a conducir con mucho cuidado Al cabo de unos 30 kilómetros de viaje, llegamos a la desembocadura del Drah Donde el río más largo de Marruecos desemboca en el océano Atlántico A partir de ahí, el sendero siguió la costa Pasando por muchas cabañas militares y asentamientos de pecadores En varios puntos, nos detuvimos sobre los acantilados para recontemplar el océano La mayor parte del tiempo, el sendero era pedregoso Pero casualmente, las acciones arenosas nos hacían saltar aún más Las lluvias de la semana anterior también habían dejado su huella aquí Para regocijos de algunos camellos A medida que avanzamos, las dunas de arena empezaron a cubrir lo que antes era el sendero Y entonces, por un momento, Lady Fortune se distrajo A pesar de la baja presión de nuestros neumáticos Una roca afilada consiguió abrir el flanco de nuestro neumático trasero Dejando una fea raja Esto no nos dejó otra opción que cambiar el neumático Mientras ideábamos la estrategia adecuada para levantar el coche sobre el suelo arenoso Aparecieron tres lugareños y vieron nuestra difícil situación Sabiendo inmediatamente lo que había que hacer Nos dirigieron con pericia antes de lanzarse a la sociedad sin pensárselo dos veces Al final, el neumático se desprendió y pusimos el de repuesto en su lugar Tan rápido como habían aparecido estos buenos samaritanos volvieron a desaparecer Dejándonos sumamente agradecidos por su desinteresada voluntad de ayudar Como no habíamos llegado con la marea baja al siguiente tramo de playa Decidimos buscar un buen lugar para acampar entre las dunas Hoy nos han recordado una cosa muy importante lección de nuevo que es Que cuando usted que está viajando a través del desierto No todo saldrá siempre según lo previsto Y eso es exactamente lo que nos ha pasado hoy Cuando una roca muy afilada ha destrozado el flanco de nuestro neumático Pero como ocurre a menudo en estas situaciones Puede que te dejen un poco asustado o enfadado o temeroso Pero en respectiva hacen absolutamente el mejores historias que contar Pasamos el resto del día en buena compañía y nos relajamos en este maravilloso lugar A la mañana siguiente descansados y animados salimos Siguiendo una pequeña pista hacia Plage Blanche Pronto llegamos a la gran playa abierta Con el Atlántico a la izquierda y las dunas a la derecha Nos deslizamos suavemente sobre la inmensa playa Aparte de algún pescador ocasional Los 40 kilómetros de Plage Blanche estaban completamente desiertos La sincronización de las mareas es importante Ya que no querrá quedarse atrapado con el agua enterrado a toda prisa Aunque apenas vimos a otro humano Nos cruzamos con enormes bandadas de gaviotas La única forma de salir de la playa por su extremo norte Es subiendo una empinada cuesta Sin embargo, con la tracción a las cuatro ruedas y la velocidad baja Subimos la pendiente rocosa con facilidad Después de despedirnos nuestros compañeros de viaje en las urnas de Fort Bouffierif Bajamos el coche para quitarle toda la sala del mar Continuando hacia el norte, el paisaje empezó a cambiar ante nuestros ojos La vegetación ya no era tan escasa Pues en este hábitat pueden encontrarse muchas especies diferentes La planta más destacada de la región es el argán Que crece casi exclusivamente en Marruecos Los frutos del árbol se utilizan para producir el codiciado aceite de argán Conocido por sus numerosos beneficios para la salud y la belleza Hacia el interior pronto nos acercamos al Ante Atlas La parte más meridional de la cordillera del Atlas Uno de los asentamientos más famosos de la zona es el Amtoudi Además de por su ubicación panorámica El pueblo es conocido por sus dos agadirs Construidos con maestría como extensiones de la pared crocosa Ambas datan desde hace más de 500 años Y se utilizaban como refugio en tiempos de conflito Cuando se conduce por el Ante Atlas Es habitual ver pueblos tradicionales Pero aún más importantes son las imponentes paredes rocosas Que a menudo flanquean la carretera En un día ventoso Los remolinos de polvo azotan los cauces secos de los ríos Y las nubes pasan zumbando por los picos más altos Las rocas pintadas cerca de Atafragut Por otro lado, fueron extrañamente sorprendentes Los riesgos de ser un fenómeno natural Son una obra de un artista belga Ahora bien, el arte tiene mucho que dé su objetivo Y en este caso, las opiniones difieren mucho Aunque es indudable que el color resalta cada una de las rocas La coloración artificial sigue pareciendo algo fuera de lugar Dejando atrás las rocas, nuestro GPS Nos siguió por las estrechísimas callejuelas de un pueblo cercano En un punto, era cuestión de solo unos centímetros De vuelta a la costa, disfrutamos de los colores naturales del maravilloso paisaje E incluso vimos la cara de un león en una pared rocosa Aunque llenar leones de verdad en Marruecos Sigue habiendo muchos Y en el Parque Nacional de Soos Masá Es un lugar estupendo para verlos Se han contabilizado más de 275 especies de aves en la zona El mejor lugar para visitar a algunos de ellos Es a lo largo del río Masá Buscando entre los arbustos Descubrimos primero una taravilla europea Más cerca del suelo Una alondra se acicalaba las plumas El cormorán grande y el cormorán peche blanco Por su parte, estaban ocupados secando sus alas a lo largo de la orilla Mientras tanto Tantos chorlitejos como andarríos buscaban comida en el fango Las aves más grandes que avistamos fueron gazas reales y flamencos Mientras que las primeras se quedaban casi siempre paradas Las segundas eran mucho más activas Realizando a menudo su icónica danza de pisotones Con la que se alimentan de invertebrados y sus larvas Siempre en dirección norte Seguimos la costa hasta llegar a esa huirra La historia de la ciudad se remota a más de 3.000 años Durante ese tiempo Fenicios, cartagineses y romanos Entre muchos otros Controlaron el puerto En 1506 Los portugueses capturaron la ciudad E inmediatamente comenzaron a fortificarla Curiosamente, su gobierno duró menos de 5 años Pero sus impresionantes almeinas a orillas del mar Han resistido el paso del tiempo Hoy en día, todo el casco antiguo de esa huirra Está reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO Además del turismo La pesca sigue sentinando un papel importante en la economía local Llaman la atención los innumerables barcos azules que se ven en el puerto Al norte de la ciudad El paisaje está dominado principalmente por la agricultura y las zonas industriales Aún así, de vez en cuando se abre una bonita vista del océano Mucho más agradable, sin embargo Es la tranquila laguna de Coalillo Con la intención de disfrutar de las cosas buenas de la vida Nos registramos en la Sultana Coalilla Un hotel de 5 estrellas con acceso directo a la laguna Nos alojamos en la Suic Lagoon Decorada con gusto para las dos noches siguientes Y nuestra intención principal era relajarnos Culturalmente interesante para nosotros Fue el arte marroquí que encontramos en la habitación Los platos de cerámica delicadamente pintados a manos Eran especialmente entregantes Otro punto a destacar fue en la terraza privada al aire libre Que nos ofreció unas vistas maravillosas Sentados al aire libre Disfrutamos de un surtido dulce juntos al tradicional té marroquí Mientras escuchábamos a los pájaros Para descubrir un poco más el recinto del hotel Dimos una vuelta con el director Nos llamó la atención el canto constante de los pájaros Combinado con el lejano rugido de las olas El ambiente era muy relajante El ambiente mágico se intensificó aún más En cuanto empezó a ponerse el sol A la mañana siguiente empezamos el día con un desayuno muy abundante Luego fuimos al spa para experimentar un tratamiento de jamán marroquí A primera vista un jamán tradicional y un masaje relajante Constantan bastante Porque por un lado está el elemento de aspereza y rodeza del jamán Que literalmente significa restregar la piel vieja Y por otro el tacto suave del masaje Que le hará renacer de nuevo Pero si se juntan ambos Se obtiene una experiencia realmente fenomenal Pasamos el resto del día observando los pájaros en el jardín y en la laguna Especialmente con la marea baja Las marismas están repletas de diferentes especies Sin embargo, todos tienen un objetivo en común Pescar algo para comer Este zarapito real utilizó su largo pico para buscar pequeños cangrejos Una estrategia que funciona muy bien El contraste entre la tranquilidad de Walidia Y el ajetreo de nuestro próximo destino No podía ser más pronunciado Recibidos por una cacofonía de ruidos Sirenas, claxons, policías silbando Compradoras regateando Almuédanos llamando Vendedores ambulantes gritando Y músicos tocando Nuestra primera impresión de Marraquette Fue de puro caos Es innegable que la ciudad es ajetreada Sobreestimulante Y siempre sorprendente El corazón palpitante de Marraquette Se encuentra en el Yemafraná Una gran plaza dentro de las murallas de la Medina Miles de turistas y lugareños acuden aquí Escuchando los cuentacuentos Viendo los encantadores serpientes O simplemente empapándose del ambiente Luego la mayoría de los visitantes Se sumergen de cabeza en el mundo de los ojos Estos mercados están formados por innumerables tiendas individuales Que venden de todo Desde comida hasta ropa Recuerdos, alfombras Y un sillón de cosas más La agitación en las estrechas calles Se ve amplificada por los conductores de scooters La ciudad no es un destino turístico tradicional Sino más bien una sensación que hay que experimentar No obstante, hay lugares que merece la pena visitar Entre ellas destaca la mezquita de la Kasbach Ricamente decorada y construida en el siglo XII La cercana mezquita Kutubía Que data de la época Es la mayor casa de oración de Marrakech En comparación con ambas mezquitas El Palacio de Bahía Es una adición reciente al paisaje urbano Terminado en 1900 El palacio era la resistencia del gran vizir del sultán En la actualidad El lugar es muy popular entre los turistas Que acuden sobre todo Para admirar las indrincadas obras de arte Para procesar todas las impresiones del día Nos retiramos a nuestro alojamiento En la Sultana Marrakech El lujoso hotel está situado Dentro de las murallas de la Medina Y consta de un total de 5 riad Procedente del término árabe para jardín Un riad describe un edificio orientado hacia el interior Con un patio rectangular Que suele tener una fuente en el centro Nuestra habitación formaba parte del riad bahía Un sueño en blanco Con una artesanía tan elaborada Que nos dejó sin palabras Los artistas locales que resucitaron ese edificio en ruinas Crearon una auténtica obra maestra Por supuesto Los otros 4 riads eran igualmente deslumbrantes Cada uno con su propio estilo Cada detalle captaba la histórica opulencia real Acorde con el estatus de Marrakech Como ciudad imperial La azotea Un jardín sobre los tejados de la ciudad Ofrecía muchas oportunidades para relajarse Desde aquí arriba Observamos con calma La frenética actividad del soco Mirando en dirección opuesta No solo descubrimos la mezquita de la Kaqbah Sino también las tumbas saallías Considerada por los historiadores Como parte de la edad de oro De la arquitectura marroquí Esta necrópolis real Es estimada por su fastuosa decoración Mientras contemplábamos el jardín que teníamos debajo Oímos de repente un ruido familiar Una pareja de cigüeñas Que anidaba en lo alto Por encima del bullicio de la ciudad Se daba la bienvenida con su icónico repiqueteo Al ser aves migratorias Muchas cigüeñas pasan el invierno en Marruecos Construyen sus grandes nidos en los tejados O incluso en la muralla de la ciudad Y son un motivo fotográfico muy popular Cuando no están buscando comida o materiales de construcción A menudo se les puede ver acicalándose las plumas En cuanto a las temperaturas Se vuelven insoportables en verano Muchos habitantes de Marrakech Huyan a las montañas A menos de 70 kilómetros Las altas cumbres del Atlas prometen No solo temperaturas más frescas Sino también vistas panorámicas En invierno, sin embargo La mayoría de los picos están cubiertos Por una gruesa capa de nieve Por supuesto, eso no me impidió Intentar escalar la montaña más alta de Marruecos El Jibel Tokal Como la excursión solo puede hacerse con un guía certificado Me acompañó Abdurraim En cuanto pasamos el santuario de Sidi-Chamah Rouge El sendero estaba totalmente cubierto de nieve Esto se ha convertido en una subida realmente ardua Mucho más rápido de lo que esperaba Porque la mayor parte del camino Está en la nieve en esta época del año Y por lo que cada paso es realmente difícil Pero creo que la pausa para el almuerzo Está esperando justo por delante Y que es realmente lo que me mantiene en este punto Bien alimentados y algo descansados Continuamos nuestro camino montaña arriba Sin embargo, pronto estuve de regreso con energía Por suerte, el espectacular paisaje me dio muchas excusas para detenerme 10 kilómetros y 1.400 metros de altitud Después de partir Llegamos a la cabaña donde pasaríamos la noche Para mi sorpresa No era ni mucho ni menos el único que se dirigía a la cumbre Al compartir dormitorio con otros 20 excursionistas Pasamos una noche poco tranquila Levantarse poco después de las 4 de la mañana Tampoco ayudó mucho Guiados únicamente por la luz de nuestras internas frontales Nos dispusimos a afrontar los 3 kilómetros restantes Y los mil metros de altitud Finalmente, el sol empezó a salir Iluminando inmediatamente la ladera de la montaña Con un color impresionante Cuanto más subimos, más viento hacía Lo que no es extrañar Ya que estábamos por encima de los 4.000 metros Muchos pasos pesados más tarde llegamos a la cima Donde un grupo que había empezado incluso antes estaba marchando Estoy cansado, agotado y tengo frío Pero también estoy en el punto más alto de Marruecos Y aunque ha sido una caminata agotadora El sol y las vistas son maravillosos Pero el viento aquí arriba sigue siendo bastante brutal Así que creo que solo nos quedaremos un par de minutos antes de volver a bajar Pero, qué día para estar vivo Con sus 4.167 metros El Jebel Tukal es el rey de las montañas marroquíes Y ofrece unas vistas incomparables de la cordillera del Atlas Después de disfrutar del paisaje durante un rato Llegó el momento de bajar de nuevo Ya que teníamos la intención de volver andando hasta el comienzo del sendero Reunidos con nuestro coche Ana y yo continuamos nuestro road trip Conduciendo por el flanco occidental de las montañas Por el camino pasamos por muchos pueblos tradicionales Que a menudo se asentaban sobre los rápidos ríos Una forma de cruzar a la vertiente oriental de las montañas Es tomar el puerto de Tzintest La estrecha y sinuosa cartera conduce hasta los 2.100 metros Antes de empezar a descender por el otro lado A partir de aquí, nuestro plan era mantenernos lo más cerca posible de la cordillera del Atlas Mientras empezamos a conducir lentamente hacia el norte La mayor parte del tiempo los pequeños asentamientos por los que pasábamos eran bastante tranquilos Pero el día de mercado definitivamente cobran vida Transportar de vuelta todas las nuevas compras requiere a veces un poco de creatividad A lo largo del día nos detuvimos con frecuencia al borde de la carretera para contemplar el maravilloso paisaje Todos los senderos de esta región ofrecen vistas asombrosas Que hacen que un viaje por carretera merezca mucho la pena En este sentido destaca la carretera que pasa por Ayd Ben Hadou El pueblo es sin duda uno de los más pintorescos de todo el país Pero lo que hace el paisaje aún más intrigante es la contradicción entre palmeras y montañas nevadas Más arriba, las vistas no eran menos hermosas Como la mayoría de los asentamientos están construidos con tierra pisonada Se integran armoniosamente con el paisaje Sin embargo, muchas de las casas se están deteriorando poco a poco La razón es que los edificios de la arcilla requieren un mantenimiento constante Sin el cual se desgastarán por los elementos Sin embargo, al igual que en otros lugares Muchos pueblos sufren el éxodo de la generación más joven Lo que les priva de su mano de obra más capacitada Al pasar junto a campos de árboles en flor Sentimos la llegada de la primavera Una vez cruzado otro puerto del Atlas Visitamos la cascada más alta de Marruecos Con una caída de 110 metros Las cascadas de Ouzud son más impresionantes después del invierno La zona circundante es muy turística Pero varios restaurantes ofrecen una gran vista de las cataratas y el cercano desfiladero Tuvimos problemas con el coche Y tomamos la difícil decisión de dejar atrás las montañas Sin embargo, eso no nos impidió a explorar el Parque Nacional Aguilma Azizá Una vez más, conocimos una cara totalmente distinta de Marruecos Ya que el parque está densamente arbolado con cedros del Atlas Ahora, ver este tipo de comportamiento de mí O de cualquier ser humano razonable para el caso es sorprendente Y sin embargo, es este comportamiento del que hemos sido testigo en innumerables ocasiones Al viajar por Marruecos Los marroquíes tiran la basura por la ventanilla del coche O mientras caminan por la carretera Por lo que es difícil encontrar un lugar en el que no haya basura Y lo que es peor La basura afecta negativamente a la flora y faunas locales Ya que algunos animales intentan comerse los restos que quedan Un buen ejemplo del impacto negativo son los macacos de berbería Estos monos son inteligentes y diestros Y han aprendido a investigar la basura humana siempre que pueden Sin embargo, deberían alimentarse de plantas e insectos Su dieta habitual incluye desde hierba hasta frutos Hojas, semillas o cortezas Así como caracoles, arañas y escarabajos Lamentablemente, los macacos de berbería de Marruecos Se enfrentan a un futuro incierto Ya que la pérdida de su hábitat amenaza gravemente su supervivencia Inconscientes de la difícil situación en que se encuentran su especie Los jóvenes se dedican sobre todo a retosar Sumergidos de nuevo en el bullicioso de un soco Visitamos también Fez Otra de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos Segmentado en diferentes ramas de la economía Fue el soco de metal el que realmente captó nuestra atención Sin embargo, la ciudad que es conocida sobre todo por otro tipo de industria Las curtidurías de Fez son uno de los temas más fotografiados del país Famosa por sus numerosas cubas de piedra llenas de tintes de diferentes colores La labor en las curtidurías continúa de forma centenaria Lo primero es lo primero Las pieles de oveja, vacas, cabras y camellos se pelan en los edificios circundantes Luego se sumergen en una serie de cubas con líquido blanco Esto se hace limpiar y ablanda aún más las pieles duras Para ello se mezclan agua y sal con otros ingredientes como heces de paloma y calviva Tras dos o tres días en las cubas blancas Las pieles están listas para el siguiente paso Para el que se trasladarán a las cubas marrones Allí se empapan en otro líquido que contiene una solución colorante Se utilizan materiales naturales como la hena para el naranja O el índigo para el azul Para crear la coloración deseada para la piel Otra opción para teñir el cuero es aplicar la tintura manualmente Esto se hace por ejemplo con pieles coloreadas en tono azafrán Una vez que las pieles se han limpiado, ablandado y coloreado Se dejan secar antes de venderlas a los artesanos para su posterior procesamiento A pesar del penetrante olor Es muy interesante observar las idas y venidas de los curtidores Sin embargo, el pintoresco paisaje es engañazo Ya que el bronceado es nada menos que un trabajo agotador Cada día los trabajadores suben a las cubas llenas de líquido Para pisotear las pieles O prepararlas para el siguiente paso del proceso Una visita a este lugar permite apreciar la cantidad de trabajo Que se dedica a cada pieza de cuero Durante los últimos días habíamos conducido hacia el norte Por el interior de Marruecos Pero ahora era el momento de dirigirnos de nuevo hacia la costa Por el camino visitamos el yacimiento arqueológico de Volubilis Fundada inicialmente por Bereberes Se convirtió en una importante ciudad al margen del Imperio Romano Sin embargo, en 285 la ciudad fue conquistada por tribus locales Y nunca fue retomada por Roma No obstante, el recuerdo de alguna vez poderoso Imperio Romano Sigue siendo fuerte aquí Mientras que la mayoría de las casas fueron destruidas por un terremoto Demolidas para construir nuevos edificios Muchos mosaicos han sobrevivido al paso de los siglos Signo de la antigua prosperidad del asentamiento Estas detalladas obras de arte representan diversas escenas míticas y cotidianas Siguiendo hacia el oeste nos dirigimos a Rabat, la capital de Marruecos De todas las ciudades que exploramos durante este viaje, Rabat fue la más hermosa Su magnífica ubicación junto al río Burri Greg Combinada con los cuidados edificios históricos Hacen de este lugar un magnífico sitio para visitar Una de las vistas más bonitas fue Kasbach de los Udayas Una antigua ciudadela conocida por sus edificios blancos y sus puertas azules Desde allí solo hay un corto paseo hasta el océano Atlántico Donde las olas rompen en la rocosa orilla Aunque Rabat también tiene muchos edificios modernos Su monumento más famoso es la Torre Hassan Construido a finales del siglo XII Se suponía que era el minarete más grande del mundo Sin embargo, al morir el califa gobernante Se detuvo la construcción de toda la mezquita Quedando la torre de 44 metros de altura El último día volvimos a contemplar las verdes colinas del norte de Marruecos Mientras nos dirigíamos al ferry Después de 8 semanas y 10.000 kilómetros Habiendo explorado todos los rincones del país Llegó el momento de despedirnos Navegar por el bullicioso mundo de un soco Conquistar una cumbre nevada O simplemente intentar respirar en un polvoriento sendero todoterreno Viajar por Marruecos No es precisamente un paseo Sin embargo, son los retos que superamos Los que nos hacen crecer como seres humanos Nuestra estancia en el desierto nos enseñó La increíble resistencia de la humanidad Y cómo, si realmente queremos algo Podemos conseguirlo todo Pero sobre todo Aprendimos que para ser verdaderamente felices No necesitamos mucho más que buena compañía Y aprecio por las maravillas de nuestro planeta